Bienvenidos a Maconta 150 kilómetros de una superficie poblada de vegetación 18.000 ciudadanos rurales entregados en su mayoría a la faena más antigua de la tierra Direccionando al lado derecho de la vía hacia el Tiyal Vive un campesino hacedor de casas rústicas Es decir, de las nuestras Un campestre orgulloso de la construcción rural Este impresionante ingeniero, al igual que miles en el país Se encarga de peregrinizar lo tradicional y costumbrista Él es José Briones Un hombre que tiene una particular forma de trabajo Quien guarda los mejores planos de casa en su mente y su corazón Pues asegura que a todo lo que hace le pone una dosis de amor Hoy es reconocido en Maconta Por su gran labor y la habilidad con la que elabora estas casitas Y es que quien no disfruta una casa rústica Una deliciosa comida preparada en un fogón ¡Gracias! 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 Yo no he tenido que preguntarles a su masa personalmente Que está el doctor, que está el doctor de la forma de hablar ¿Sí? ¿Por qué es el doctor? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 que se me y en cuenta de que más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Estrada, ampli tiempo ¿Qué más falta? ¿Qué más quiere cola? Aunque a veces pueda... 10 segundos más... Vamos, la última, la última Vamos, la última Ya estoy cansado La última, vamos Y ahí sigue trabajando Nadie diga nada Vamos Bienvenidos a Maconta Muy cómodo José, muy cómodo Háble lo que usted quiere Lo que ella le pregunte Déjelos ahí nomás Por aquel amigo que se fue Tire el abrazo de la paludar Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer Bájenle un poquito el tele ¿Qué es eso? Sé que el tiempo lleva a misa A borrarme de la lisa No quiero ver No quiero ver No quiero ver Son las 7 de la mañana Recién empezamos nuestro trabajo El hacedor de casa ¡Hombre! Ahí sí Hola, hola Ahí está, hola, hola, hola Ahí está Y ahí mismo hay que probarlo otra vez ¡Vaya, espada, güey! ¡Está estúpida! ¿Quieres hacer las mías? Son los Cacris, callejeros criollos Saluden a la cámara, Cacris No hay alguien que nos quida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Deja de su mamá para ver ¡Qué bonita es esta vida! ¡Sorrerlo o sé con la casa del Procte! ¡Sonrilla Procte! Si la vimos con mi gente ¡Qué bonita está la muerte! ¡Cuidle! Con agua ardiente y tequila Muy linda como siempre